El Cole, ¿dónde están? El Cole de Cortiza, aquí, Xochimilco Para los que les cruzan sexo Pero con su propio género No piden el gol de los panchicos Esto es la nueva banda que le gusta rock and roll Esa sí Yeah The pin, the pin, the pin Yeah The pin, the pin, the pin, the pin No se llama la revolución Con el grito de botar voy Con el grito de botar voy No me duele de botar voy No me duele de botar voy ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!